¡Hola a todos! Bienvenidos al cuarto capítulo de Minecraft Shorts Estamos... ¡No! 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 ¡Que no se va de coño! ¡Ay! ¡Me quejo! ¡Lleva cabrón! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Ole! ¡Me mata tú! Bueno, esto era una cadena Pensa de que iba la cosa ¡Me has matado tú, hijo puta! ¡Chuli se adelanta! ¡Algora a la cabrón! ¡Que me has matado tú! ¡Hijo puta! ¡Que me ha pegado! ¡Hol! ¡Que me ha venido! ¡Vengale! ¡Vengale! ¡Pero era lo que no se vale! ¡Que ha empezado a picar ahí! ¡Hola a todos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que me ha salido! Espérate ¡Lol! ¡Ahí estamos! ¡Es es! ¡Ganador! ¡Victor! ¡Que no me jodas tío! ¡Que no! ¡Osea! ¡Que tú me has matado a mí! ¡Tú me has matado a mí! ¡Eso no vale! ¡Hija! 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 ¡Hostia que inútil! ¿Cero que hacéis? que soy muy inútil bueno, se ha quedado el árbol talado por la mitad es normal, es normal, se habéis metido todos en el mío como si le hubiesen pasado una cuchilla osea, donde estaban los normales, cada uno su puto agujerón todos al mío a la mierda mismo ya lo he perdido todo otra vez lo tendrán es que no di agasto bueno, en el capitulo de hoy es el cuarto capitulo creo, vamos a hacer esto es mío toma a mí vale, te las voy a dar a ti toma ah, que las tienes tú hijo de puta mira todo lo que tiene mira que me ha matado que vamos a hacer en el capitulo de hoy vamos a hacer un geotermal generator para poder conseguir energía y hacer un macerator y todas estas venas que tenemos aquí guardadas no, aquí guardadas macerarlas con el macerator y macerar todos juntos, ¿vale? marcelaremos mira que el de la esquina el marginado el calabacín para no me pegues no me pegues no me pegues vale, he escuchado, voy a quitarme mierdas por ejemplo picos de madera hachas de, no hachas de hierro me la quedo yo, hombre que jodan no, tierra no, más roca aquí, esto a ver, que necesitamos para el geotermal, este, de mierda vale, ay no, 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 esto no es mucho hierro mucho hierro, bueno espera, yo hago yo hago un yo hago un iron furnace y a partir de ahí hacemos un generador normal que es lo que hace falta un generador normal vale, dejadme a mi hacer el generador empty cells, cuatro de cristal y dos hierros refinados voy a refinar el hierro que las haga que las haga alguien, las empty cells y si habláis en español que tal ah, bueno eh, dale a empty cells y mira como se hacen osea, y si no te lo digo yo si no te lo digo yo, coges coges tina ostia, es de empty cells y eso donde esta empty cells, coño no tienen otro nombre ya están hechos eh, uff me las ha dado me las ha dado a mis amas no, espera, un, dos eh, toma, los dos hierro refinados bueno, va, lo cojo yo tú, Chulvi solo y todos que más se me hace falta eh, un generador ah, tío, ya se ha puesto llover no, 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 no hagas nada Chulvi voy a ver, dadme, dadme mesa de crafteo esto es el iron arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda un lingote de ti hace falta un generador y tengo que pasarlo a generador esto el iron furnace si, vale, vale, vale es que aquí pone dame dame tres de hierro refinado que creo que habías hecho no, había hecho dos ahora otro vale, yo hago la la cel esta de energía a ver, que tenía que hacer yo con el team este a ver, team no, 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 nada ya nada no, si, ya, si ay, me cago en la... vale, si, 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 si ah, chav cuantos más células de lava mejor a ver, mesa crafteo si, porque es para llenar toma caz vale, instrucciones instrucciones, por favor se le pone un té en la mesa crafteo se le pone un té en la mesa crafteo pues nada hago lo que... hago lo que salga ya está pones uno arriba uno abajo uno abajo una derecha y una a la izquierda y una a la izquierda si, y ya te pone las células... células vacías aquí está con este pues no me sale como que no la mentira te has hecho daño eh mig no, no, que sí, que es verdad vale, ya tengo el generador ya tienes el generador cuantos hago? vale te lo doy? dámelo dámelo chico todas, todas, todas no, que me lo diga a mí, vale ya iba a venir el famoso alberá a la quitarme otra de las cosas lo humable es mal de... me cago en la... me cago en la... me cago en la puta voy a pillar una hostia y cuando da uno al suelo ahí está el alberá para cogerla espera, espera ¿qué? que para hacer cells más baratas y creo que con más capacidad puedes hacerlas con tres arriba no, 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 no búscalo, espera ¿cómo? en lugar de hacer con cuatro lo haces con las tres de arriba ¿sabes? con el crafteo que haces de normal para hacer las cells sí, sí le quitas la de abajo del todo y tienes doce en lugar de ocho y tienen creo que más o igual de capacidad sí, género de lava aquí está geotermal... este... vamos a ponerlo en algún sitio ¿dónde lo ponemos? ¿dónde lo ponemos? que nervioso aquí en esta pared que nervios, vamos a estrenarlo vamos a estrenarlo espera, ponlo aquí ahí, ahí en este hueco vale fuch, fuch ahí estamos fuch, fuch fuch, fuch fuch, fuch fuch, fuch y aquí las máquinas conectadas con un cable, ¿no? ¿esto qué haces? ¿lo hace más rápido, no? ¿pero qué cable? el cable lo pasamos por aquí detrás y las máquinas delante y están todas conectadas vale, vale pero ¿dónde vas a poner el cable? o sea aquí los macerator vamos a hacer macerator venga, vamos a hacer macerator y yo... espera, que yo tengo aquí muchas muchos lingotes que quiero dejar voy a hacer una badbox una badbox badbox para almacenar energía poco a poco lo irás entendiendo Chulby, no te preocupes eh, sí, pero bueno si yo del Minecraft normal... vale, pero ¿mods? es que no entiendo nada pedernales no entiendo nada, eh no he jugado a ningún mod eh, ¿dónde hay pedernales? ¿en random? ah, vale, sí no, está en herramientas no, no, no pedernales normales o sea, en... ah, eh cosas valiosas sí, sí, no random random, random pues yo lo había puesto allí ¿valiosas allí? esto no es valioso nada depende Vale, vamos a editar más un... un... tiene que ser con madera madera no madera del extravió ya estoy ya no, no vale bueno voy a por madera que aquí hay dos árboles bien grandes vamos a ver roca 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 pedernal 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 y una cosa que también pedernal que se introdujo es el extractor el extractor es súper imprescindible si queremos mucha goma hombre si claro pero que triplica lo que sacas de goma si pero vamos a ver es que al extractor también necesitamos un electricio de circuito ya ya primero sacamos goma a la antigua ostranza y ya está vale esto no me lo tenía que haber rotado no tales ese árbol no 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 esos árboles no se talan pues ya no hay agua dame esa madera de igual lo replanto dame la cabeza vuelvo a poner a ver de la madera también podemos sacar la goma eh con el extractor lo que pasa es que no crece entonces estos son de que? de goma estas no las tales a ver cuando veas cosas naranjas en el tronco los sacas con un treat out y eso es goma un treat out un treat out lo que tiene el cazaje en la mano es como un tipo es un tipo de árboles tenéis huesos no tenéis huesos no tenemos huesos pues no no hay ningún esqueleto por aquí pues hago matar ah si si bueno cuando terminemos esto podemos ir a cazar y alberá 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 donde esta tío parece que no este puedes mirar si hay algo por alrededor chulbi ah estas ahi si que no te veo nada si hay algún bicho por alrededor si pero voy desnudo casi osea que veo nada nosotros tambien hazte una armadura una espadita por lo menos tío a ver alberá si que va con armor eh si no me hubieras matado pues lo tendría hasta aquí para hacerme la la lo que este eso matching block block no block y me faltara majo el 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 ya esta que el durmiendo quien quien asi que tu a que te dedicas a dormir y a robar si pues claro mejor trabajo no hay es que se lo esta tomando muy a pecho lo de minecraft y ya sabes eh la vida del pirata siempre es vida mejor necesitamos mas goma esto no puede ser eh esto no puede ser esta ahí en el horno ojola si ya ya esta, ya necesitamos mas goma esto no, esto no tiene nada basto eh puedes hacer mas otro atriz tristera Por goma Otros atriztera eh los baules se autoordenan si que guay eh el futuro como no a ver, no puede ser Pat como coño se hace el trita un nano con madera ah vale no estoy cogiendo las de electrovió mi hijo de serina de ti joder macho bicho ocaz como prefieras como quieras que ya hay bichos no se si deberían haber no pues va big va no tenemos nada no tenemos ni armas ni nada es verdad pero tenemos hierro a parir para bajarla con el macerador joder me dais comida por favor que cuando me he muerto antes me la he quitado toda eh muy bien es que estoy en todas seguro no ya tengo pan vale yo no tengo nada en todas no que no a ver por qué no podemos aquí la gastó la gasto del mil Voy a buscar mi propia comida Que no hay en el baúl de la comida Baúl de comida, aire Calabaza fuera Calabaza fuera, lo mismo que te digo Calabaza es mía Calverola no va a Full Diamond, full calabaza Ay, 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 coño Calabacina ¡Lagazo! La puta, yo vi en el que al juego Ya me, pues A ella le gusta la que... no Ya está A ella le gusta que la gaseamos La gaseamos La gaseamos, pero... Ya va el nazi, ya va el nazi Otro juego ¿Quién es nazi aquí? Van, van La gaseamos Van, van La gaseamos Dame una espada En el logblog lo dice todo, eh Solo tengo una El algodón y el logblog me engañan El logblog lo dice todo, eh El logblog lo dice todo, eh Aquí no creció una mierda, ¿en serio no tenéis más goma? En serio no tenéis más goma Pero si había más para plantar Pues va, vamos a buscar goma Pues no, vamos a cazar Pues dame una espada ¿Qué incómodo es el casco este de mierda? ¿De madera? Que aquí aún no han salido bichos, o sea ¿Dónde está el hierro? Con la de oscuridad que hay alrededor y no han salido bichos aún, macho Y antes yo he visto aquí La dificultad del Del servidor está Está en fácil No, pues no normal ¿Fácil no? Difícil Bueno, no lo sé, espera ¿Dónde está tu hombría, señor? Eh, jugadero Tú mismo me llamo a maricón, eh Pon un extremo, venga Extremo, extremo, extremo Extremo, extremo Extremo derecha Extremo no, extremo no Vale, solo me da para dos espadas de hierro Tendremos que hacer Cuatro menas más ¿Normal? ¿Cómo es normal? ¿Normal? Normal, sí, normal Estaba probando a ver Difícil ¿Difícil? Venga, difícil, sí Toma Con mi hache Eh, ¿dónde estáis vosotros? ¿Qué, qué, qué? Que no os disperséis ¿Dónde has puesto el hierro? El hierro aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Lo pone bien claro Aquí Fuera de casa Y en un área super Pero no hay lingotes Se están haciendo ahora Unas cuatro menas ¿Para qué crees el hierro? Joder ¿Para robar? ¿Ya te dan una espada? Nomás ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Una espada! ¡Una espada! Me la acabas de dar ¿Dónde estáis? Había salido afuera A buscar bichos ¿Se vuelve loco esto? ¿Ya hay bichos o no? Para, para Se vuelve esto loco Mira Para, para, para Que no te voy a pegar ¡Hostia! Ven aquí Dale el derecho Con la espada, hombre Con la espada Toma Dale el derecho ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Nada Hacer el mongolo Míralo, tío Tanto le cuesta a él Dale derecho 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 Joder, Naro A ver ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué rechaza? El techo Pero no hagamos techo ahora Vamos a cazar ¿Techo? ¿Qué techo? Vale, vale ¿Qué material es? Es, eso es ¿Eso de qué? ¿Conchopan? Eh, Cracket Sand Toma Kazakian Tu espada Yo ya tengo Tu espada, tu espada ¿Ya tienes una? Pues vale, venga Mejor pa' mí ¿Pero la tienes de hierro? ¿Tienes una espada de hierro? De piedra Pues toma, toma, toma Es un troglotita, ¿vale? Así vamos, así vamos todos ya Va, a cazar Venga ¿Pero todos juntos o un...? Todos juntos, todos juntos, sí Para la unión hacia la fuerza A buscar bichos ¿Alguien se ha dejado la calabaza? Ay, 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 ay Ah, pues ya tiene una A ver ¿Cómo? Seguidme, seguidme Eso es En grupito Venga Excursión Excursión a la montaña Me he perdido ¿Qué? ¿Qué me he perdido? Detrás, detrás, detrás Detrás Estás yendo en dirección contraria Empezamos bien, eh O sea, el sentido de la orientación Puto se está en vivo más El sentido de la orientación Pero tú has visto un pedazo, ¿verdad? Mira, ahí hay una planicie Y creo que he visto un zombie Pero no queremos zombie Queremos huesos Bueno Yo quiero zombie Esqueletos Esqueletos, sí Vamos por aquí, venga Qué lástima que no esté el Soundcraft, coño Bien, aquí una ¿No está? Tío, que la habéis hecho al paisaje ¿Esto qué es? ¿Por qué coño? No, al paisaje no lo he hecho nada ¿Esto es un laberinto? Mira, mira, mira Vamos a la parada de la que ya Venir, por aquí abajo Eh, eh, eh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé, ya se han vuelto a perder No, no ¿Qué material es este? Esto es Ah, una rota Crack it sand, sí Arena rota ¿Y aquí? ¿Y esto? Ahí es Ahí es donde lo he sacado yo Lo de antes Es lo del techo Es del extraviones Vamos a cruzar el río Eh, pato, un pato Pero esto, marroncete ¿Esto es? Lodo ¿Dónde es pato? Un huevo Lodo, tío Mira, mira, mira Un creeper, un creeper El primer monstruo No vayáis por la hierba Espera, espera, espera No, 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 no Que se la gane esto y me mata, tío Que se la gane y me mata No pasaré Cuidado, ¿verdad? Que está ahí Yo cojo tus preferencias Ahí va Por mí Cosas gratis Mira, hija de puta Que tiene zafero el cabrón Que calla, se lo tenía Dios mío Joder puta ¿Cómo se descubrió la persona? Corred, corred Que calla se lo tenía el cabrón Eh, volved a casa Que se te incendia la casa Si se enfada Esto es Silent Hill Dios mío Mira, ponedos el rendimiento del mapa Eh, que los creepers Los creepers explotan Están el modeste de Stalkers creepers ¿Eso es? ¿En serio? No Que se te ponen en las espaldas Y cuando te giras Explotan ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Repite como 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 los creepers te persiguen y se ponen en tus espaldas a tu espalda ¿dónde estáis? y cuando te giras mata al entonces si no te giras no mueres no pero la gracia es que nada mas te giras digas ya claro como pues de la gran puta ¿dónde estáis? no deja ni nada es un mal agurio ¿dónde estamos? ¿dónde estamos cabrón? va va vamos a teletransportarlo dale mis cosas se las ha quedado creeper de antes aquí creo que nos hemos ido a cazar tarde todas que todas y cada una de ellas y estos zafiros los zafiros tú no tienes ningún zafiros tú no tienes zafiros no tienes zafiros yo voy a por vaquitas que también nos hace falta un poquito comer mi pan mis atorchas mis calabazas si nuestros diamantes que diamantes mi querido amor no vale vale hola cuanta rosa que bonito toda la rosa espada eh allí veo petróleo petróleo allí bastante lejos no se si lo veréis vosotros hoy vamos a aprender cómo extraer petróleo os metéis un dedo en la nariz girais bien fuerte hasta sangrar ¿dónde está? el que? es eso ese es el negro pues voy a verlo no churri cuidado tiburón no pero en serio no no está el moquer ¿dónde estás? yo me perdí con todos los modos que hay yo voy a llevar a la casa ¿dónde está ella? yo voy ahora a casa iuuh muere vaca no no está el moquer ostia que guapo ¿no? como una fuente en medio del si sale a presión fuente de mierda ¿estáis en casa? no no yo estoy yendo vale es que yo también yo tengo yo tengo tres huesos dos huesos y voy a hacer crecer pues haz eso eso hombre faltaría más a ver que menos muy bien uno por aquí muy bien otro por aquí otro por aquí y aprovechando que tengo yo el tritab le voy a quitar la goma la goma quita las hojas que están pegadas al tronco las hojas ya me habéis margenado si si porque hay por la copa ya pero bueno hay y hoy es que me estoy quedando con hambre porque no me habéis dado tengo carne tengo carne pero está cruda cabrones eh pues haz haz un cocino en minecraft aquí está fácil haz la ternera con chili ostia que no ostia que no ey la goma la goma para mi muy bien ostia hijo de puta que has atravesado que has atravesado el árbol que te he visto así de repente como si fueras un fantasma eso es el lag eh el lag es muy malo ah mira aquí hay más ¿estáis en casa? yo si si joder te pusiste el punto si 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 no pero no me has dejado abandonados cabrones he conseguido un grifo un grifo un grifo? si si será alberola medio león medio águila pues si hijos de puta un grifo? en serio es un grifo? mira eric eh mira para abajo anda mira para el pie ahí no que le ya pero lo estoy quitando esto para que me caiga para que me caiga sappers saplings sappers sappers claro sappers tengo hambre os pego un brambe no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero jajaja venga voy a hacer la goma esta goma aquí hacemos el hacemos lo que queremos hacer que ya no me acuerdo lo que era eh macerador no si no eh si pero necesitábamos tal vez necesitábamos goma 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 Hacemos el macerator, lo colocamos y lo dejamos ya. Ella se está acercando al final del capítulo. El final, eh. El final del capítulo. Ya estoy conmigo. ¿Eh? ¿Eh? Bien, dos por aquí. Tú tenías tres más de goma. ¿Pero dónde estáis? Tú, tú, tú. Ve a casa. ¿No te has guardado el mapa? ¿La casa? ¿Estoy en casa? Hostia, pero no me aparecéis. ¿Cómo que no? Yo estoy aquí. ¿No? ¿Cazad que ando? He puesto, he puesto una bomba. Aquí hay un esqueleto. ¡Nalax! ¡Mátale! 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 Dame... Ah, sí. Ahora que dices esqueleto. Espérate. Que me estaban preguntando... Me estaban preguntando o diciendo el otro día. En los comentarios me decían... El respawn que hay ahí es de cerdo. ¿Por qué lo sellas? No es de cerdo. Es de zombies. Podéis ver que aquí hay zombies. Lo que pasa es que había un fallo de texturas. Es lo que decían. En multijugador las texturas se rayan. Y los spawners, pues, cogen texturas de cerdo. Pero no es cerdo. Es zombie. En fin, duda... Y podríamos hacer aquí una... No es cerdo todo lo que reduce. Una granja de experiencia. Todo, chao. ¿No es cerdo todo lo que reduce? Chao. Entiendo. Muy bien. La lógica de... Me estoy quedando... Pelao. ¿Me podéis dar comida, porfa, plis? Ahora, ahora. Caín, ¿dónde está tu hermano? Están vanis. Cobre, 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 cobre. Una de las... De los cobrales que nos ha parecido. Ten carne. ¡Uuuh! Carnera. ¡Uuuh! Ternera. ¡Nam, nam, 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 nam. ¡Ay, qué bien que sienta! ya ves tú, un cerdo carnívoro homicida bueno va voy a hacer el espera podría ir a por la que ya tenemos localizada y ponerlo en marcha para ver si funciona, ya está yo ya tengo cells de estas no, 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 cells no, era para hacer el circuito a ver, dámelas no, ya puedo yo, tranquilo, no te preocupes has visto que he puesto al principio que he puesto un batbox has puesto un batbox ya batbox, si, está al lado batbox, batbox vale, electronic circuit y ahora hacemos así, así así, así, así y así, así, uuuh chicos ya tenemos macerator no sabéis pero me alegre no habéis estado delante de mi cuando he creado el macerator y creo, yo ya tengo lava en esto podéis venir aquí para estrenar el mazo bueno, estrenarlo, colocarlo y dejarlo ya me cago en la puta tú, cada vez que vengas me vas a estar pegando, hostias jajaja y el jabón, mete la y mete la que tengo tu trigo yo de puta, mi trigo, sale mi trigo ahora te lo doy espera, espera, espera espera, no me pegues no me pegues no me pegues cabrán no se des la salida pero que hacéis en la mina que he ido a por lava para cells vale, ¿dónde pongo el macerator? ¿aquí? no me jodas sí, ahí vale pero primero pones un cable por detrás que ahora lo... ¿cable? un cable, sí porque el generador de lava da energía a la badbox y de la badbox saldrá al macerator pero hazlo tú porque yo no tengo... ¿pero y si se conecta mal? ¿no tienes cables? no, hazlo tú y les pones goma si hay sí, sí, yo tengo dos de goma que digo que si lo conectáis mal ¿cómo le vais a cambiar la entrada o la salida si no tenéis... está bien conectado para hacer bronce está bien ¿seguro? sí, ya me... lo he mirado yo y está bien aunque sí que tenemos que hacer bronce ¿ah, sí? sí ¿cómo? quita, quita yo como no entiendo me parece bien macerator vale, esto no se carga es que está mal puesto vale, vale vale, pues no gires no gires la badbox y vamos a ver por dónde tenemos que sacar el... y se ríe el cabrón ¿dónde está mi pico? os habéis llevado también el pico cabrones ¿pico? ¿haces un pico? ¿qué se tira del pecho? no... a ver... mi pico dame... déjame un pico chulbillo ¿tú? ah no, ya va él ya va él listo ¡pim! ¡bien! apártate ya no te necesito admin, admin ¿qué pasa? a ver... Dios... creo que... para, 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 para ¿qué estás haciendo? dale, solucionado el que... no... no es para hacer el polvo este de... de cobre bueno, sí, vale, vale bueno, no, no, no pondremos... los ores por los ores, hombre, claro el que ya tiene el agua, ¿verdad? bueno, pues, ya se está haciendo esto así que en teoría ya no tenemos nada que hacer así que vamos a dejar aquí el cuarto capítulo ya tenemos macenator ya tenemos geotermal ya tenemos badbox y ya tendremos muchas más cosas más adelante así que nos despedimos aquí despediros por favor por favor please adiós chao adiós, señores hasta el siguiente vídeo hasta luego chau